Estoy aquí en una casa que tapizan, bueno, esto es una maravilla, y tengo al mejor tapicero del mundo, y él es, bueno, son los dos amigos, este es Nacho Artecero, y él se llama José Luis, José Luis aquí en persona, José Luis en persona, que es un fenómeno. Mira, mirar, mirar, no es que yo lleve, bueno, llevo un porcentaje, por eso quiero venderos lo que pueda. Esta silla, este sillón, lo ha tapizado el amigo Nacho, y bueno, y allí tiene algunas cosas más, esto que es muy barato, 300.000 euros, esto lo compra cualquiera hoy día, y aquí tenéis otro sillón que ha tapizado, y mira qué mesita. Y aquí, en una mesa como esta, yo me ponía con mi madre, un poco mayor, porque entonces había un bracero que calentaba y te hacía cabrillas, se llamaban, y no cabrillas grandes, cabrillas, y entonces ahí me ponía, y un día escuchando la radio, pues yo te contaré la historia esta, porque esto lo está oyendo la gente, y luego va a decir este tío para que nos cuente aquí el radio. Pero es bonito. Y mirar, esto también, esto es ventilador, porque hoy aquí hace calor, no es invierno. Bueno, pues nada. Mira, las clásicas telas que se llaman de lenguas mallorquinas, que son todo aquello de ahí abajo, que es una tela, bueno, mallorquina. Está ilustrándonos que va con un cabello de ángel de ensamada de aquí. Pues más o menos, más o menos, sí. Y aquella torre la debes conocer, porque mi amigo José Luis lo ha puesto en tu honor. Sí, aquella torre, y mira, mira la chavala esta, que no, me ha dejado sin cabeza. Mira, ¿lo ves? Míralo, la torre infel. Bueno, pues nada, amigos, desearos un feliz año nuevo y felices Pascua. Adiós. Un besote, chao. Adiós. Adiós, amigos. Voy a tocar la guitarra. Tomad lo que quieras, que paga Nacho. Hasta luego. Tomad lo que quieras.